¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Por qué te mueves, hermano? Porque traes coreografía Tú sabes que no es lo que representa ideología La ropa no me hace Esto me satisface A un rapero que ya fluye Solo me llevo en la base En la base Claro, la vestimenta no nos hace nada a todos Pero tú te vas a quedar revolcando por el oro Al final tú sabes, te mando con bomba bolotón Me muevo así porque realmente yo soy mi bojito En esto soy el postremael igual lodo Que yo puedo con los dos Tú sabes, hermano, juego de palabras Tú sabes que no sabes Por eso es que tu mente, hermano, la abra Es que, hermano, tú estás en diván No mucha confianza que en la puerta del horno Te quema el pan Tú sabes que eso es verdad Por eso improviso, seguro, poniendo siempre Que llegas, que le das En esto soy sincero No lo desván porque va a llegar a los cuarenta Y su profesión va a ser de panadero Porque mi hermano, sabes que te da mi interés Con atraso Con atraso Mira, esto es para hombres Trabajo me ilimita y en esto no me escondo, men No lo entiendes, eso me capacita Trabajo y el trabajo se dignifica Me explica sobre todo instrumental Eso dignifica pero lucha por ser un profesional Idiota sobre todo instrumental Tú sabes que te mato por idiota y yo te chapo de animal Y animal, tú ya sabes que yo es tuyo Por eso quedas, te vas a quedar tú en tu refugio escondido Todo atarantado, te voy a matar hermano Con el verso tranquilo improvisado Vete mi hermano, mi chazo del pan Es un chucha que mueve el huevón Tienes complejo de chamán Vete mi hermano, tú lo que pasa Sabes que te gano Vete mi hermano, tú lo que pasa Vete mi hermano, tú lo que pasa Con verticalidad No te muevas porque el peso no lo puede Sobrellevar, sobrellevar Tú lo sabes bien, por eso te mato hermano Tranquilo con el verso al cien por cien Vete mi hermano, en esto soy sincero Tú sabes que te mato Porque sabes que te no es del apicero Yo no me muevo porque solo muevo mi lengua Y mis palabras para matar a estos raperitos coseros Pero cosero sabes que no soy Por eso te mato hermano Considero que eres un toy Un toy de los santos que intentan Intentan aparenta Pero se cierren corriendo en esta cuenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Tienes un toy de los santos que intentan aparenta Hermano tuyo sabe que la rima se entabla En un momento sale la rima improvisada Comenzaste tu para calcular la mediocridad de que estupidez Que tu hermano me soltaba Que yo soltaba yo suelto lo que yo tengo Por eso perreo y que yo solo me mantengo Bueno, todos son testigos Ahí pueden jugar pelotas pero hay mujeres que pueden Jugar contigo Que a mis seres no juegan conmigo Soy fiel al castigo y que si me castigan me pierdo Me pierdo, sé perdonar Por eso tú no tienes la capacidad hermano de razonar Porque a mi hermano todos son testigos Yo te puedo perdonar, perdona hermano Pero nunca olvido Porque las cosas quedan en mente Porque soy rapero, soy sincero, nunca he sido delincuente Delincuente que no estás de partido Porque me traes esta movida de mierda Tu maldito sufrido Que mierda te han sacado de abuelta En un momento tranquilo hermano en la rima despierta Yo te traje Porque hermano todos son conscientes Cuando hay un parlante y una base Eso es suficiente para mí ¡Oh, oh, oh! Tanto tu huevada Se ha borrado hermano Así me quedo en la nada Pero quedamos en la nada Y nos quedamos con la base O biggote en un momento Tranquilamente tú eres el post Eso es de fanfarrona O de ordinario Y de aquí te he prohibido Porque tú eres mongol ¡Oh, oh, oh! Y de aquí te he prohibido Que tiene que ver la ex ¿Dónde está el contenido? Bueno, no soy mercenario Bonita es su palabra Me ha estudiado bien el vocabulario ¡Oh, oh! No sabes que es sincronizada Es el excusa Maldito fracasado Estás en nada Ponete el excusa A todos los que son preparadas Esa es tu resignación Por eso estás tú aquí acabada Tú no tienes respuesta Tú no tienes contenido Yo te he traído Pero no te dejo vivo Aunque tú seas enemigo Bueno, ya va a terminar Tú no sabes responder Escucha, vas a hablar Vas a hablar Está en nada Te doy un nocao Vas a perder Retírate ya con los boyescaos ¡Oh, oh, oh, oh! Hermano, no representas El real gran No estás en estirpe Sabes, hermanito Sabes, soy sincero Sabes que te digo, hermano Yo sí soy sincero Sabes, yo me voy con los scaos Para hacer algo en la sociedad Y no ser un maldito O en la calle Un pandillero ¡Oh, oh, oh!